Otra superproducción R.C.N. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Pierlo con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena. Luis de Alba. Ofelia de la Fuente. Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán. El propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán. Calimán. Había sucedido lo inesperado. Calimán era una víctima más de los vampiros humanos en el tétrico castillo de Boyer. El hombre increíble, el ser invencible y poderoso, que había salido triunfante de grandes peligros, había sido vencido por una extraña y diabólica mujer, Jessica, la mujer vampiro, aliada del Conde Bartók, quien valida de sus poderes diabólicos y pisaba a Calimán para después hundir sus filosos colmillos en el cuello musculoso del hombre increíble. Calimán no moría ante el bestial ataque. Su mente prodigiosa y su fortaleza física resistían el ataque mortal y se transformaba a su vez en vampiro humano. Su rostro se convertía en una máscara siniestra y espectral y celebraba un pacto de sangre y hermandad con Jessica y el Conde Bartók. El hombre increíble, aliado ya de los que antes fueran sus enemigos, buscaba el refugio a su cadavérico cuerpo y era conducido hasta un oscuro calabozo y quedaba inmóvil dentro de un gran ataúd de piedra. La bruja Madea y Jorvik trataban de destruir a Calimán. Levantaban la pesada tapa del ataúd y la siniestra mujer iba a hundir una estaca de madera en el pecho de Calimán cuando el hombre increíble, convertido en vampiro humano, escapaba del ataúd. Transformándose en vampiro, agitaba sus negras alas y atacaba a sus enemigos. Hundía los colmillos en el cuello de la bruja ante la desesperación de Jorvik, quien impotente para luchar contra un vampiro abrió una puerta dejando que penetraran los rayos del sol del amanecer. Al instante, Calimán, convertido en vampiro, regresaba a su ataúd y la bruja y Jorvik escapaban del calabozo, jurando venganza contra aquel vampiro humano. El pequeño Solín, Rude Tornel y Jim Preston, avanzaban por los oscuros pasadizos ansiando encontrar la salida del castillo. Luego descubrían a Madea y Jorvik y escuchaban de sus labios como Calimán, convertido en vampiro, no los había atacado. Solín, ¿quieres más pruebas de que Calimán es un vampiro humano? No, no, mienten. Tú mismo escuchaste a la bruja y al jorobado, como hablaron del ataque de Calimán, quien convertido en vampiro hundió sus colmillos en el cuello de la desechada mujer. No hay duda ya, que Calimán es un vampiro, y por consiguiente nuestro enemigo, Solín. Jamás daré crédito a eso. ¿No comprenden que Calimán es invencible? Nadie puede vencerlo al grado de convertirlo en asesino. Calimán no pudo luchar contra seres de ultratumba. Esa es la verdad, convéncete, muchacho. Jamás, jamás. Antes debo estar frente a Calimán y saber la verdad. Debemos buscarlo, debemos encontrarlo. Nosotros no estamos dispuestos a correr el riesgo. ¿Qué dice señor Preston? ¿Para qué enfrentarnos a Calimán ahora que es aliado del conde Bartók? Solo debemos pensar en escapar de este maldito castillo. Sin ayuda de Calimán jamás lograremos escapar. Se equivoca, Solín. Ahora tenemos la oportunidad de escapar. ¿Cómo, Jim? ¿Cómo? La bruja Madea y Jorvik nos guiarán hasta la salida. No tenemos sino que seguirlos a prudente distancia. Ellos van a huir del castillo. Y nos guiarán a través de los pasaditos secretos hasta la salida. Es cierto, Jim. Es cierto. Pronto, sigámoslos. Pronto, vamos. Vamos, Lucho, vamos. Un momento. ¿Eso quiere decir que abandonan a Calimán? Calimán es ya nuestro enemigo, Solín. Además, ¿cómo saber dónde está? Pero no se dan cuenta. Basta caminar por donde llegaron Amalia y Jorvik. Estoy seguro que llegaremos hasta donde está Calimán. Si tuvieron un encuentro con él, de seguro está cerca de aquí. Es probable que tengas razón, muchacho. Sí la tengo. Estoy seguro que avanzando hacia allá, encontraremos a Calimán. Vamos, pronto. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué me miran con desconfianza? Hable, por favor, señor Preston. Escucha, Solín. ¿Para qué engañarnos más tiempo? Sabemos que Calimán es un vampiro humano. Un bestial asesino. ¿Para qué ir en su busca? Solo encontraríamos la muerte. ¿Entonces? Entonces, Rudy y yo escaparemos ahora mismo del castillo. Y tú estás en libertad de elegir. ¿Tienes con nosotros a la libertad? ¿O buscas a Calimán y con ello la muerte inmediata? Decídete, muchacho. Solín miraba anonadado a Jim Preston. Se daba cuenta que de negarse a acompañarlos, se quedaría solo en los oscuros pasadizos. Pero su fe y lealtad hacia Calimán lo hacían rebelarse. Escuche, señor Preston. Si para salvar mi vida debo abandonar a mi señor y amigo, prefiero quedarme aquí hasta el último instante de mi vida. ¿Aún bajo el peligro de morir? Por sobre todo. Prefiero morir al lado de Calimán que escapar como un cobarde. Solín, ¿pero sabes lo que te espera? Tengo fe en mi señor y amigo. Y les recuerdo que si Calimán está en medio del peligro, si varias veces ha tenido que exponer su vida, ha sido por usted, señorita de Tornel. Solo por usted. ¿Qué? ¿Qué dice? La verdad, por salvarla del acecho del conde Bartók, es que Calimán está en este maldito castillo. Varias veces tuvimos la oportunidad de escapar para salvarnos y Calimán decidió quedarse. Él jamás abandona a quien está en peligro. Para Calimán la lealtad a un amigo, es más importante que su vida misma. Las palabras emocionadas de Solín impresionaban a Jim Preston y a Rude Tornel. El muchacho temblaba de emoción y apretaba los puños con rabia al ver cómo sus amigos retrocedían ante el peligro. Por favor, pueden ustedes, muchachos. Yo decido quedarme aquí hasta encontrar a Calimán. Esa es mi última palabra. Las palabras emocionadas del pequeño Solín despertaban la admiración de Jim Preston y Rude Tornel. Era maravilloso ver a aquel muchacho, casi un niño, aceptar correr un riesgo guiado por su fe y lealtad a su amigo entrañable. Solín, ¿decides entonces quedarte aquí, en los oscuros pasadizos, bajo el peligro de morir? Sí, señorita de Tornel. Y ustedes deben darse prisa. Amadea y Jorvik están ya lejos. Si quieren que ellos los guíen hasta las salidas del castillo, será mejor que emprendan la marcha ahora. Yo iré hacia allá, por donde llegaron Amadea y Jorvik. Estoy seguro que encontraré a Calimán. No podemos dejarte solo. ¿Por qué no? Eres un niño. ¿Qué puedes hacer tú? Luchar como hombre. Calimán me ha dicho varias veces que hasta un niño puede comportarse como un hombre cuando seguía bajo la luz de la verdad y del valor. Adiós, señorita de Tornel. Adiós, señor Preston. Y ojalá puedan escapar del castillo. Buena suerte. Espera, muchacho. No te dejaré ir solo. Es preciso, señor. Debo encontrar a Calimán cuanto antes. Sí. Hay que encontrarlo cuanto antes. Pero no irás solo. Rudy y yo te acompañaremos. ¿Qué dices? Tus palabras llenas de verdad y valor me hacen reaccionar. Por un momento me dejé llevar por la angustia. Por el miedo, lo confieso. Mi afán de salvar la vida de Rudy, la mía, me hizo pensar en escapar. Pero tú me has dado una lección de amistad, de valor y lealtad, muchacho. Si ahora decidiera escapar, me sentiría como el más miserable de los cobardes. No, señor Preston. Usted trata de proteger a la señorita de Torneli y nadie se lo reprocha. Me lo reprocharía a mi propia conciencia, muchacho. ¿No es verdad, Ruth? Sí, Jim. Eso es lo mismo que pienso. Nuestro miedo, nuestra angustia nos hizo pensar en escapar. Pero ahora nos damos cuenta que si Calimán ha sido capaz de exponer su vida por salvarnos, lo menos que podemos hacer es estar a su lado. Ahora soy yo el que pregunto. ¿Aún bajo el peligro de morir, deciden buscar a Calimán? Sí, muchacho. Como Calimán dice, hasta un niño puede comportarse como un hombre cuando seguía por la luz de la verdad y el valor. Bien, Rudy y yo dejamos de ser un par de niños temerosos para estar a tu lado y buscar a Calimán. Eso es lo que haremos. El rostro del pequeño Solín se iluminó con una sonrisa alegre al darse cuenta que sus amigos no lo abandonaban y pleno de entusiasmo, de valor y decisión exclamó. ¿Y qué esperamos, amigos? ¡En marcha! ¡En marcha en busca de Calimán! Avanzaron por el oscuro pasadizo por el cual momentos antes habían cruzado a Madea y Chordy. El temor, la angustia y desesperación habían desaparecido en ellos. Era como si la idea de encontrar a Calimán les infundiera un valor asombroso. De pronto, llegaron hasta una gran puerta de carcomidas maderas que les cerraba el paso y... No podemos avanzar más. Esta puerta no cierra el paso. Tenemos suerte. Encontraremos el sitio donde Calimán está esperándonos, tal vez. ¿Lo crees de ver, Solín? Por supuesto, señorita de Tornel. Nuestros ojos se han acostumbrado ya a la semioscuridad y podemos darnos cuenta que no hay otro pasadizo ni más puertas que nos confundieran. Solo esta. Y transponiéndola encontraremos a Calimán. Entonces, entremos de una vez. Jim Preston hizo girar el viejo picaporte de la añosa puerta y... Los goznes enmohecidos quimieron y la puerta se abrió. Lentamente, Jim Preston, Solín y Rude Tornel avanzaron. La luz del día se filtraba por entre los gruesos barrotes de una ventana iluminando el frío calabozo de húmedos muros. Un gesto de desilusión ensombreció el rostro de Solín al darse cuenta que aquel lugar estaba vacío. No está Calimán. Mis presentimientos resultaron falsos. De pronto, Rude Tornel reaccionó temerosa al descubrir. Miren. Miren. Un ataúd. Un gigantesco ataúd de piedras. Los tres quedaron inmóviles impresionados al descubrir el gigantesco ataúd de piedra situado en el centro del calabozo. Mil funestos presentimientos cruzaron por la mente de Solín y fue Jim Preston quien exclamó. Un ataúd que puede guardar el cuerpo de Calimán. No. Imposible. Recuerda muchacho los vampiros humanos se ocultan de la luz del día dentro de un ataúd y allí permanecen aletargados hasta que llega la noche. Y si es verdad que Calimán se ha convertido en vampiro humano entonces dentro de ese ataúd está su cuerpo. No. No. No se dejen dominar nuevamente por el terror. Y para demostrarles que están equivocados debemos abrir el ataúd. Espera muchacho no te acerques. No lo hagas Solín no lo hagas debemos desentrañar el misterio borrar las dudas. Quieto de una vez. Escucha Solín buscamos a Calimán confiando en que no sea un vampiro si no se encuentra en ese calabozo entonces debemos salir de aquí cuanto antes. No tenemos por qué acercarnos siquiera a ese ataúd. Usted sospecha que es a Calimán convertido en vampiro y yo quiero demostrarle que es una mentira. Ayúdeme. Juntos levantaremos la puerta. No. No por Dios no. Salgamos de este espantoso calabozo que me llena de temor. Salgamos por favor. Y Rude Tornel angustiada y temerosa se lanzó hacia la puerta pero antes de que lograra salir la puerta se cerró bruscamente. ¿Se dan cuenta? La puerta se cerró como impulsada por puertas invisibles. Estamos atrapados. Maldita sea la hora en que entramos a este calabozo. Dios mío ¿qué hacemos? Tratar de escapar. Vamos. Pero que tal vez logramos abrir esta puerta. Jim Preston se lanzó contra la puerta y angustiosamente forcequeó tratando de abrirla. Rude Tornel temblorosa y angustiada unía sus débiles fuerzas a Jim Preston mientras que el pequeño sol impensaba. ¿Será posible que que Calimán esté dentro de este ataúd? Transformado en vampiro humano y que sea él con poderes demoníacos quien haya cerrado esa puerta dejándonos prisioneros. Jim Preston y Rude Tornel golpeaban la puerta al intento inútil de escapar. ¡Es inútil! La puerta está perfectamente cerrada. ¡Estamos atrapados! Atrapados en este calabozo junto a un ataúd. ¿Qué mal hicimos en acompañarte, Solín? Caímos en una trampa en una trampa atendida por Calimán. Bien. Ahora debemos cerciorarnos si nuestras sospechas son ciertas. Escucha, Solín. Vamos a destapar ese ataúd. Jim Preston avanzó decidido hacia el gran ataúd y Solín exclamó Señor Preston tal vez sería mejor no hacerlo. ¿Por qué? Hace un momento estabas decidido y ahora lo dudas. ¿Por qué, muchacho? Es que al fin te has convencido de que Calimán es un vampiro y que su cuerpo canavérico reposa dentro de ese ataúd. Escuche, señor Preston. Aún tengo fe en que Calimán no está aquí. No puede ser posible. Entonces, ¿por qué te opones a que levantemos esa tapa? Pienso que el ataúd contiene el cuerpo de un vampiro. No se trata de Calimán, claro, pero... pero ahí hay un ser de ultratumba que... que si descubrimos podemos morir. Mientes. Sabes que ahí está Calimán y no quieres que lo descubramos. Es que... es que no lo comprende. No podemos luchar contra los vampiros. Te equivocas. Quienquiera que sea el que permanece aletargado dentro del ataúd ahora no puede atacar, Solín. La luz del día se filtra por la ventana y será mortal para ese ser diabólico. Y... y si ahí hay un vampiro, ¿qué hará usted, señor Preston? Matarlo. Matarlo. Hundir una estaca de madera en su pecho. Quienquiera que sea, Calimán o cualquier otro vampiro humano morirá ahora mismo. Impresto. El joven enamorado de Rude Tornel, decidido a descubrir el secreto, lentamente recogió del suelo un pedazo de madera y ansiosamente lo partió en dos. Apretó con fuerza el pedazo de madera astillada que era como un improvisado puñal. Esto servirá para darle muerte al vampiro que yace dentro del ataúd. La estaca de madera clavada en el corazón de un vampiro humano es la única manera de matar a tan diabólicos seres. Y... y si es Calimán quien está ahí... Entonces mataré a Calimán. No, no. Espere por favor, señor Preston. ¿Qué sucede? ¿Ahora ya no estás tan seguro de la inocencia de Calimán? ¿Ahora tienes miedo de que lo descubramos convertido en vampiro y muera en el acto? Pienso... pienso, señor Preston, que es peligroso destapar el ataúd. No lo es porque yo estoy armado. Ruth, ayúdame. Pero... Juntos levantaremos la tapa del ataúd. La joven y hermosa Ruth de Tornel, venciendo su pánico, su terror, posó sus débiles manos en la pesada losa. Jim Preston apoyó las suyas y haciendo un esfuerzo supremo, empezaron a levantar la tapa del ataúd. Vamos. Vamos. Un poco más. Vamos. 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 La pesada tapa de la tabú Empezó a ceder lentamente Sin presto Estaba decidido a descubrir al vampiro oculto En aquel lecho mortuorio Y dispuesto a matarlo Aunque fuera Calimán Ya Se empieza a ceder Hemos logrado levantar la tapa unos centímetros Un poco más Un esfuerzo más Vamos Ruth No puedo ayudarte Es demasiado para mí De pronto Solín percibió algo Un peligro la gente ¿No se dan cuenta? ¿No perciben Un fuerte olor a heliotropos? Cada vez es más fuerte Es cierto El calabozo se invade De un fuerte perfumia El heliotropos que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es como un gas Solín Sea obra tuya Si quieres matarnos Calimán Los tres quedaron inmóviles Dominados por el intenso perfume Y fue entonces Cuando se escuchó la voz De Calimán El que propone La luz Morio Morio Es posible Es posible que Calimán Convertido en vampiro Trate de matar a sus amigos ¿Qué sucederá Cuando llegue la noche Y los vampiros Salgan de sus ataúdes? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio En el valle de los vampiros Y recuerde Donde se haya una injusticia Que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Esta fue otra Radionovela estelar De producciones RCN Realizada Por Alfa Escúchela de lunes a sábado A esta misma hora Por RCN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!